Que yo, ¿qué? No sabes ni lo que dices Es un maldito mediroso Déjame en paz, no quiero escucharte Ey, mi amor, no estés llorando Quiero saber más nada de ti Ey, déjame hablar, ahí voy para allá Estoy yo mismo contigo, una y otra vez Estoy pisteando aquí con mis... Ahí voy para allá No quiero saber más nada Ey No quiero escucharte Por favor, no cuelgues Encendí mi carro y sigues enojada Voy a buscarte, quiero verte y abrazarte La noche es fría, muero por acariciarte Con tanto cariño, tú tendrás que perdonarme Por favor, no cuelgues Que pa' cuando llegue Tú me vas a perdonar Me conoces, sabes que ando atravesado Qué bonito, soy el motor del camaro Llevo y ochenta Todavía no te contentas Vamos a ver qué pasa en ciento cuarenta Sabes que te quiero Que no soy perfecto Y que me muero por llegar Ahí te va mamacito de Chudiacán Yeah Corre adrenalina pura por mis venas La velocidad me atrapa y me envenena Saca tus cuentas, ya tengo rato pisteando Y yo me siento que apenas voy empezando Sé que estás cansada, muy decepcionada Pero ya pienso cambiar Ciento cuarenta y tú sigues encabronada Ciento sesenta y todavía me das la espalda Esa espaldita que quiero que me reciba Y te prometo que te quito lo aguerrida No sigas gritando que ya voy llegando Y tú no paras de pelear El marcador dice que ya voy a doscientos Y yo me muero por acariciar tu cuerpo Voy a rifármela en el paso de la muerte Que Dios decida si ahorita tengo que verte Y si no te veo, regalame un beso Aquí por mi celular ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.